El Mundo al Rojo El Mundo al Rojo Con un desbordamiento de inmigración ilegal por el que el Partido Popular está exigiendo ya a Moncloa que declare la emergencia migratoria. Y también está exigiendo a Europa que ayude. En mitad de todo esto y por si fuera poco aquí ponemos un circo y nos crecen los enanos, la virula del mono avanzando. Y recordando que estamos invadidos por una inmigración absolutamente incontrolada que en una mayoría ya saben que llega del continente africano. Y miren ustedes por dónde. Resulta que es de dónde proviene la viruela del mono. No, casualidades de la vida. Pero en mitad de todo esto va la ministra de Sanidad que está ni se la espera y lleva la individua cuatro meses. No ni uno ni dos, no. Lleva cuatro meses retrasando la compra de unas 200.000 vacunas aproximadamente contra esta emergencia sanitaria que declaró la OMS. También tenemos para Venezuela. El mundo arrojó siempre al lado de Venezuela. Les vamos a contar todas las noticias que nos llegan desde ese país hermano que está sufriendo desde hace tanto y tanto tiempo. No me pregunten por qué, pero cada vez que hablo de Venezuela viene precedido de la viruela del mono, del mono al orangután. Por cierto, Manos Limpias ha denunciado a Zapatero por crímenes de lesa humanidad en Venezuela y presidente de vacaciones. Ojo, que las ha ampliado el tío. Total, como aquí todo está controlado. Luis Maga, muy buenas noches. Buenas noches María José, gracias por tu invitación. Al contrario, este es tu programa. Encantados de recibirte. Fran Trejo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros María José, buenas noches. Creo que además, recién llegado de vacaciones, ¿me equivoco? No, no te equivocas. He estado poniendo la oveja. Aunque con la mochila cuesta, ¿eh? Bueno, bueno. Con la mochila cuesta todos estos días. Pero disfrutando, ¿no? Bueno, al menos descansando, que no es poco. Lo celebro enormemente. Hablamos en esta edición verano del Mundo al Rojo de un verano absolutamente atípico, donde la verdad, las noticias, cuando hacemos el vaciado de prensa por la mañana, la verdad es que no notamos una gran diferencia con octubre, noviembre o diciembre. Vamos a comenzar por Begoña Gómez. Es el rayo que no cesa. Ya les anticipaba hace apenas unos segundos que el juez peinado tiene cada vez más cercada a la esposa del presidente. Cita a los dos patrocinadores de su cátedra y fíjense, ¿eh? Lo hace el mismo día que a la exdirectora de Guacalúa y es que el juez peinado vuelve y lo hace con ganas, ¿eh? Y no hará falta esperar a septiembre para verlo. Miren, el mismo día 26 de agosto, tres personas pasarán por su juzgado. La primera ya estaba anunciada, la exdirectora de Guacalúa, Leticia Laufer, una de los nexos de unión entre Barrabés, Guacalúa y Begoña Gómez, con más información de los negocios de la mujer del presidente del gobierno. Pero ese mismo día otros dos testigos de relevancia pasaron el interrogatorio judicial, los responsables de los dos patrocinadores de la cátedra creada para Begoña Gómez, pese a que carecía de cualquier tipo de titulación universitaria oficial. En fin, señoras y señores, caminito del juzgado, vamos a ver a unos cuantos. Sí, tenemos un curso que no ha terminado, este curso realmente no termina nunca porque se ha prolongado durante el mes de vacaciones con una intensidad tremenda, no solamente en lo geopolítico, con todas las crisis que vivimos que son realmente importantes y son los momentos más difíciles que están viviendo probablemente las sociedades en los últimos años, sino la propia política nacional, con todas las noticias que hemos tenido. Ha sido un año olímpico, pero también en lo político ha sido un año olímpico. Es verdad que es justificable, mejor dicho, que el presidente y su esposa se hayan tomado este verano 25 días de vacaciones para cargar pilas y enfrentarse dentro de nada a toda la cantidad de frentes abiertos que tiene sobre todo la esposa del presidente Begoña Gómez. Veremos qué sucede, nos vamos a encontrar, ojalá baje un poco el diapasón por parte del gobierno de las amenazas encubiertas que están haciendo previamente a los jueces que están llevando estos casos y veremos cómo se va desarrollando este asunto en una legislatura que sigue pendiente de un hilo, que es pendiente de un hilo de un hombre que ha vuelto a Waterloo, que tiene sus siete diputados que apoyan a este gobierno y que veremos hasta cuánto puede enhebrar el señor Sánchez este encaje de bolillos que le mantiene en Moncloa. La verdad es que, como tú bien dices, Luis, este año está siendo un año olímpico, ¿no? Un año olímpico y aquí no paramos. Las noticias no han parado durante todo el año y el único que parece que para cuando se le antoja, que yo no digo que no tenga derecho a sus vacaciones estivales como cualquier otro español, es el presidente del gobierno, ¿no? Hace unos meses, en abril, se tomó cinco días, cinco días que dijo que necesitaba de relax y lo que estuvo haciendo es preparando presuntamente la estrategia judicial a la que se enfrentaba su señora esposa. A mí me da miedo qué es lo que realmente ha estado haciendo estos días en Lanzarote. Por allí hemos visto que ha pasado desde Rodríguez Zapatero hasta Illa, pasando por el ministro de Justicia, que como bien comentabas tú antes, así por encima, bueno, pues se ha dedicado este verano a amenazar al juey arena, ¿no? A decir que por qué no aplicar la ley de la amnistía cuando puede ser licenciado en derecho el señor Bolaños, que por cierto, este verano estaba haciendo una gracia como un niño de colegio pequeño, ¿no? Haciendo eso un reportaje en la propia peluquería donde va y le ponen los pelitos así de puntas y lo mal peinan, ¿no? Eso por ahí, eso es interesante, pero no solamente amenazan a jueces, también están amenazando al Partido Popular. Es decir, este verano han utilizado a dos grandes panfletos fake de la izquierda, como es el plural y el infolibre, para levantar presuntos bulos sobre financiaciones irregulares en Galicia. Y el último gran fake que están lanzando es que el propio Partido Socialista pretende llamar a declarar a Núñez Feijóo al Congreso de los Diputados para fangar todo el tema que envuelve la corrupción de Begoña Gómez. Señor Trejo, por favor, no me haga usted despojado. Porque es uno de los asuntos, naturalmente, que vamos a tratar seguidamente. Hemos empezado con la pasarela que tiene prevista el juez Peinado, que viene con ganas, pero aquí no se acaba la cosa, porque Vox pide al juez del caso Begoña Gómez que cite también a los jefes de Red.es e informes forenses de Barrabés. Vox ha solicitado al juez del caso Begoña Gómez varias actuaciones, entre ellas la declaración como testigos de los responsables de la entidad pública Red.es, que concedió a su socio Carlos Barrabés dos contratos con el GAN, por más de 10 millones. Según el escrito al que ha tenido acceso Key Diario, que es el medio en el que estamos basando esta información, se solicita la comparecencia de varios directivos de este organismo, cuyas declaraciones quedaron en su momento suspendidas al considerarlas útiles, pertinentes y necesarias para la investigación. Es decir, que por una parte ya tenemos las citaciones propias del juez Peinado, pero Vox aquí está haciendo otras peticiones. ¿Qué relación le encontráis? El tema de Barrabés, y que Dios me perdone por lo que voy a decir, empieza a oler un poquito. Es un señor que está enfermo y yo le deseo la más y mejor pronta recuperación, pero es curioso que única y exclusivamente parece o da la sensación que se ha puesto enfermo de cara a declarar ante el juez, aunque también podría coincidir con algún ciclo sanitario por el que esté pasando el señor Barrabés. Pero es muy curioso todo lo que está ocurriendo. Y además, es importante lo que tú dices desde el punto de vista del nexo de unión que existe entre Guacalúa y las propias empresas de Carlos Barrabés. Y es que todas tienen la misma dirección social, es decir, están todas ubicadas en Madrid y en una calle en concreto, en Méndez Álvaro. Y por esa misma dirección y esa misma tal ha pasado en varias ocasiones la señora del presidente del gobierno, la señora Begoña Gómez. Bueno, desde ese punto de vista sí que es interesante profundizar tanto en Barrabés como en los directivos que ya no están de Barrabés. Y el caso que tú comentabas antes de la exdirectora de Guacalúa, parece que promete porque esta señora ya adelantó que ella iría al juez a hablar y que tenía mucha información que aportar en particular en lo relativo a Eruropa. Pues tenemos más leña que echar al fuego. Imagínense, iba a decirles cómo va a comenzar septiembre, pero no, no. Cómo va a terminar agosto porque como les hemos comentado al inicio del programa el juez peinado empieza las declaraciones a partir del veintipocos de este mes de agosto y van a declarar más y en este caso lo van a hacer el juez del caso Begoña Gómez cita a declarar como testigos a dos directivos de Reale y de la Fundación La Caixa. Miren, el consejero delegado de Reale Seguros, Ignacio Mariscal, y el subdirector de la Fundación La Caixa, Marc Simón Martínez, van a comparecer en calidad de testigos el próximo lunes 26 de agosto. Señores, Luis Magán, Farantrejo, ¿qué esperáis de esta declaración? Bueno, esperemos que vayan aclarándose la situación. Quiero decir, tiene un trabajo por delante el señor peinado, que no sé si no se lo boicotean permanentemente el gobierno y su propio ministro, el ministro del gobierno o el ministro de Justicia, pues tiene un trabajo por delante muy intenso. Lleva tiempo desarrollando la causa de la señora Begoña Gómez. Yo leí, no sé si es cierto, pero leí recientemente estas semanas de información baja, pero también muy intensa, que la mujer del presidente Begoña tenía intención de conomenzar el curso, en este curso que comienza aproximadamente en septiembre, iniciando sus cursos ahí en la universidad, valga la redundancia, no sé si sea así. Pero bueno, en cualquier caso, este embrollo que viene acompañando desde hace tiempo y que viene de alguna forma, objetivamente, viene degradando lo que es la presidencia de nuestro país, pues esperemos que gracias a la profesionalidad de un juez como el señor peinado, a pesar de todas las presiones que esté recibiendo, se vayan aclarando. Los detalles precisos de cada una de las intervenciones, de cada una de las peticiones de interrogatorios o de suplicatorios o de pedirles que vayan como imputados o como simplemente declarantes, es un tema muy de detalle, pero que iremos viendo a lo largo de este próximo mes de septiembre, bueno, de los próximos meses, mejor dicho, de otoño. Y que empieza a finales de agosto. El juez peinado quiere poner blanco sobre negro, quiere poner luz sobre esta situación porque estas dos empresas pusieron 126.000 euros anuales desde el año 2020 en la cátedra de Begoña Gómez, que vamos, cuando menos... Bueno, pues estamos hablando de un millón de euros, cuatro años más o menos, entre las dos empresas. Algo tendrán que decir, ¿no? Y algo tendrán que justificar el por qué estaban financiando una cátedra que supuestamente está dentro de una universidad pública, ¿no? Antes hablábamos aquí del tema del juez peinado y el duro trabajo que tiene. Y no se nos olvide la estrategia que ha iniciado el matrimonio, ¿no? Es decir... Las dos querellas. Las querellas, a las que se une otra anterior que había, de un mariachi de los medios de la caverna izquierdista, han puesto dos querellas contra el juez peinado. ¿Qué pasa? Que aquí en España no se puede investigar. Aquí cuando investigamos si tocan al presidente o alguien cercano al presidente, se le ponen querellas para tratar de amedrentar al juez. Pues no, mire, si ustedes lo han hecho, lo paguen. Si no lo han hecho, pues tendremos que decir dentro de un mes, dos meses, tres meses, pues tenían razón y no lo han hecho. Y nos hemos estado equivocando durante todo este tiempo. Y han sido presuntos, como venimos diciendo, y seguirán, estarán sin el presunto. Pero este caso tiene variables, variantes muy complejas y que de alguna manera, desde mi punto de vista, manchan la democracia española. Es decir, el señor peinado que está recibiendo una serie de presiones y una serie de descalificaciones importantes por parte de algunos miembros del gobierno, no recibe el apoyo del Consejo General del Poder Judicial. Porque resulta que en el Consejo General del Poder Judicial, al que llegaron un acuerdo el Partido Popular y el PSOE para llevar adelante el nombramiento de su presidente, se ha convertido también en un espacio de trinchera, en donde las trincheras hacen que no lleguen a acuerdos que son fundamentales, que es que simplemente, perdón, no fundamentales, que son primarios, que es la defensa de la autonomía del Poder Judicial. Pero mira, fíjate, tú has nombrado un tema que ahora no entraré lleno en él, pero hay otro más importante. Es decir, el ministro de Justicia, el señor Bolaños, no se puede permitir el lujo de atacar a los jueces, no se puede permitir el lujo de no salir en defensa de un juez. Y hablo por los ataques que ha hecho el propio ministro contra el juez y arena, incitándole a aplicar la ley de amnistía a Puigdemont y no defender apeinado de los brutales ataques que está sufriendo de la extrema izquierda y de la propia Moncloa. Y luego está el tema del Consejo General de Poder Judicial. Y aquí se pone de manifiesto que ha sido la izquierda, el Partido Socialista, Pedro Sánchez y todos los ministros de Justicia los que no han querido desbloquear al Consejo General de Poder Judicial porque son los que tras el acuerdo con el Partido Popular, tienen bloqueado el Consejo General del Poder Judicial. Parece ser que Pablo Lucas era un candidato al cual podían apoyar desde el punto de tanto los jueces de intencionalidad de izquierda como los de derecha, pero al ministro no le interesa. ¿Por qué? Porque Lucas es más conservador que de izquierdas. Pero es que al final no se dan cuenta que con el acuerdo que cerraron con el Partido Popular, el Consejo General de Poder Judicial está bloqueado de por vida mientras no se cambie la ley que lo regula. ¿Por qué? Porque exige dos quintos para la elección del presidente del Consejo General del Poder Judicial. Y así mismo va a pasar con las propias deliberaciones una vez que el presidente esté nombrado. Si es que se llega a nombrar. Si es que se llega a nombrar. Con lo cual, bueno, pues yo creo que a la justicia española hay que dar una vuelta. Tenemos que quitarnos de ministros mediáticos. Pero, Juan, es muy difícil dar una vuelta a cualquier institución. Pues hay que dar una vuelta. Y la derecha radical, la derecha, quiere decir, todo aquello que no es sanchismo es derecha y extrema derecha. Es decir, yo he oído a algunos comentaristas hablar de la judicatura cuando en este país, cuando hace años ya se empezaron a poner marchamos de progresistas y no progresistas y tal, pero antiguamente existían errores judiciales, existían apreciaciones que a nosotros como ciudadanos nos podían sorprender, nos podían alegrar o nos podían dejar tranquilos, pero no había una idea de que la quiebra de la justicia, o sea, mejor dicho, las trincheras de la justicia, estuvieran exactamente igual que las trincheras de la sociedad civil. Y esto lo ha traído, lo trajeron en su momento y empezó a traerlo el señor Zapatero, pero lo ha traído fundamentalmente ese gobierno. Y este gobierno, desafortunadamente, hace exactamente, levanta un muro y todo aquello que esté fuera de su contorno es un peligro para sus intereses. Más allá del caso de Begoña Gómez. Y eso, desde mi punto de vista, de verdad, que trastoca la democracia y pone en peligro, digamos, de alguna manera, la percepción que tienen los ciudadanos de sus instituciones. Pues seguimos precisamente en estas últimas palabras de Luis Magán, hablaba del gobierno, así que vamos a sumar a alguien muy cercano al gobierno que actúa de forma muy parecida a la que está denunciando nuestro colaborador Magán. Y en este caso hablamos del hermano de Sánchez, el hermano músico. Resulta que la defensa de este individuo se opone a que Liberum, ya en el caso Koldo, actúe como acusación particular. Para analizar este asunto, tenemos con nosotros al fabuloso Lucio Muñoz. Muy buenas noches, Lucio. Buenas noches, María José. Un abrazo para todos, como siempre, encantado. Enorme abrazo para ti, tremendo el punto al que ya estamos llegando. Por favor, ¿puedes explicarnos qué significa, por qué se oponen a que Liberum actúe como acusación particular? ¿Qué relación tiene con el caso Koldo? ¿Y hasta qué punto la defensa del hermano de Sánchez efectivamente puede tirar por tierra esta decisión? Pues en principio está todo muy difuso. María José, lo único que puedo decir del caso del hermano de Sánchez es que está relacionado absolutamente con el caso Koldo y el caso Koldo, evidentemente, como todos sabemos, está relacionado con el caso Begoña Sánchez a través de Globalia, la Organización Mundial de Turismo, Guacalúa, etcétera, etcétera. Son piezas, aunque estén separadas y totalmente diferenciadas en varios procesos judiciales totalmente diferentes, pero está totalmente relacionado. En cuanto a la acusación popular, pues evidentemente, si no quieren que participe en el proceso relativo al hermano de Sánchez esta organización, pues evidentemente está claro por qué es, porque tiene claro pues algunas pruebas que incriminan directamente al señor hermano de Pedro Sánchez, María José. Pues esa es una respuesta que muchos, verdad, estábamos esperando, pero llama poderosamente la atención que se actúe con esta aparente impunidad porque realmente es como que hay poco disimulo, Lucio Muñoz, recordando el programa de ayer donde muchos de nuestros colaboradores precisamente observaban esta falta de decoro, si me permiten la expresión. Bueno, el decoro brilla por su ausencia en cuanto al gobierno de Sánchez, en todo lo relativo a estos procesos judiciales y en el resto de las políticas. Pero sobre todo, lo más importante para mí, María José, es lo que ocurrirá el 30 de septiembre, en virtud de que, recordemos que la Fiscalía Española y la defensa de Begoña, pues solicitó un recurso de apelación solicitando, perdón, el archivo de la causa en virtud de que, según ellos, según la defensa de Begoña Sánchez, pues un auto precedente de la audiencia provincial había delimitado el ámbito de actuación del juez peinado en el juzgado de instrucción número 41. En este auto, según la defensa, pues se delimitaba el ámbito de actuación al caso Barrabés. En cuanto al caso Barrabés, según una pieza separada que había el juez peinado pasó a la Fiscalía Europea, según la defensa de Begoña Sánchez, el caso quedaba… Begoña Gómez. Begoña Gómez. Como ellos denominan, no caso, puesto que, según la defensa de Begoña Sánchez, no están unidas las piezas de Barrabés, de la cátedra Complutense y Globalia. Y lo más importante es que esta pieza separada relativa a los fondos europeos de la empresa Red.es que afecta directamente a Barrabés podría pasar otra vez al juez peinado. Si fuera así, el recurso de apelación quedaría sin esencia ninguna. Y, por supuesto, lo resolvería la audiencia provincial en contra de los intereses de Begoña Sánchez. Y aunque esto no se produjera, María José, pues también se debería resolver este recurso de apelación en contra de los intereses de Begoña Sánchez, porque, evidentemente, el auto al que se ciñe la defensa de Begoña y la Fiscalía Española, dictado por la audiencia provincial, no delimitaba el ámbito de actuación únicamente a la pieza relativa a Barrabés y a los fondos europeos, sino que también podría investigarse, evidentemente, como así se está haciendo, se podría abrir una incidencia de investigación, como de hecho se ha abierto, en relación a Globalia, a Europa y a la Carta de la Complutense. Para mí esto es lo más importante, Begoña, del caso Begoña. Y en cuanto al caso del hermano de Sánchez, pues, evidentemente, todavía está muy confuso. Yo no me atrevo a darme una opinión. A pronunciarte, claro. Porque todavía carezco de los conocimientos suficientes para dar una opinión sin que todavía conozcamos más hechos relevantes a tal efecto. Ha sido enormemente interesante, como todos los análisis de Lucio Muñoz. Muchísimas gracias. Que tengas muy buena noche. Muchísimas gracias, María José. Un abrazo para todos. Gracias, Lucio. También para ti. Creo que estamos todos, ¿verdad? Tan embebidos en el caso Begoña Gómez que a nuestro compañero, a Lucio Muñoz, ya lo han observado todos ustedes, había empeñado, ¿verdad?, en hablar de Begoña Sánchez, el que es un hombre con un profundo conocimiento de este caso. Y me ha recordado a Patsy López, ¿no?, sobre la presidenta. Y es que yo creo que, si me permiten la expresión, todos tenemos ya un cacao con este caso. Yo creo que esto no se ha visto nunca en España, ¿verdad? O sea, esto es un escándalo sin precedentes. Ha habido casos de familiares muy reconocidos que saltaron a la fama a consecuencia de sus vínculos familiares con los políticos desde el comienzo de la transición. Y quiero recordar muy... Pero en la presidencia del gobierno... Bueno, la vicepresidencia, el hermano del señor Guerra, si no recuerdo mal, tenía un despacho en Sevilla y hacía sus negocios, Juan Guerra, y otros algunos más. Pero es verdad que hoy día, a través de los medios de comunicación, y sobre todo de medios de comunicación independientes, como puede ser esto, ponen al servicio de la ciudadanía casos en donde no sabemos si realmente habrá cometido alguna infracción, pero sí que es un poco bastante inmoral que todo esto se haya desarrollado en los despachos y en los espacios, incluso en los espacios del Palacio de la Moncloa, en donde tienen que preservar, digamos, la absoluta transparencia y dignidad de esa institución, que trasciende al que la ocupa. Es decir, hoy la ocupa el señor Sánchez, pero el Palacio de la Moncloa es la presidencia de todos los españoles. Una cierta asepsia, ¿verdad?, en el Palacio de todos los españoles hubiera sido conveniente, aunque no ha sido así. Miren, es que hay cosas que son de broma, seguimos con Sánchez y Familia, una tira cómica que estamos dispuestos a elaborar para llevarlo al salón del cómic. Hacienda despachó el informe sobre el hermano de Sánchez con un corta y pega del BOE, del Boletín Oficial del Estado. Miren, el informe remitido por Hacienda a la juez de Badajoz, que investiga al hermano de Pedro Sánchez por la presunta comisión de hasta cinco delitos, no ni uno, ni dos, ni tres, no, no, hasta cinco delitos de corrupción y fiscales, incluye una corta y pega de normativa propia publicada por el Boletín Oficial del Estado. Lo hace en uno de los apartados esenciales del documento requerido por la instructora. Se trata de varios párrafos, copiados literalmente, de la resolución del 21 de febrero de 2024 de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual del Control Tributario y a Duanero de 2024. Un texto publicado en BOE el 29 de febrero de 2024. No sé, miren, si no fuera porque es trágico, no me negarán, señoras y señores, que no sería cómico. La verdad es que es bastante triste, ¿no?, que Hacienda, para el hermano del presidente del gobierno, haga un informe de 12 folios en los cuales haga corte y pega del BOE, los mande sin el propio logotipo de la Administración de Hacienda y sin firma, ¿no? Y para un ciudadano que deba un euro, estén amenazándolo, atenazándolo y además iniciándoles sanciones, ¿no? Yo no sé si el señor Alzagra habrá cometido delito o no, todo apunta presuntamente a que sí, por las situaciones, irregularidades y los vínculos que tenía con la Diputación de Badajoz, que tela marinera con el alcalde de Villafranca, con el presidente de la Diputación de Badajoz y alcalde de... Ahora no me viene... Es el pueblo que se va a unir con Don Benito. Carlos Aguilera. Acabo de decirlo y se me ha ido. Se me ha ido, se me ha ido. Bueno, el caso es que maldita la gracia que nos hace a los que pagamos impuestos en Badajoz y a la Diputación de Badajoz, que hayan, bueno, pues como estamos viendo todos estos días a través de los correos electrónicos, montado un cargo para el hermano del presidente... Adoc. Adoc, de que lo dejaran de... Bueno, que no se sabía ni dónde vivía este señor, es decir, supuestamente trabajaba bajo contrato para la Diputación de Badajoz, en teoría vivía en Elbas, que está a seis kilómetros de Badajoz. En la práctica tenía su domicilio social en Segovia, pero resulta que se pasó unos años viviendo en Tailandia, donde le aparece un ático de 250 metros, unos gastos vinculados a una tarjeta corriente, que si fuera Victoria Federica, ya hubiera salido en todos los medios, como de hecho salió el hecho de que le pagaran el heno para su caballo. Y este señor se ha gastado 71 metros de una tarjeta que no estaba a su nombre. Hemos visto como también tiene una donación que presuntamente podría ser irregular, puesto que no se sabe dónde tenía la residencia oficial y le ha hecho en España. No sabemos de dónde ha salido esa donación. Es verdad que Pedro Sánchez vive muy bien de por casa, porque su padre era un empresario de la construcción, pero también es verdad que alguna de las empresas del señor Sánchez padre ha recibido fondos y coso. Ha recibido fondos y coso. Con lo cual es terrorífico el tema ese. El presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, y era el alcalde de Villanueva de la Serena. Villanueva de la Serena, correcto, gracias. Pero para recordárselo a nuestros televidentes, recordar que es un cargo público esta institución del Partido Socialista, es decir, era alcalde de Villanueva de la Serena por parte del SOS. Y actual responsable del Partido Socialista en Extremadura, secretario general, que no es cualquiera. Y de esta guisa, señoras y señores, resulta que el presidente del gobierno alarga el tío una semana más de vacaciones, porque pensará verdad que todo está controlado. Bueno, la verdad es que falta no hace ninguna. Lo que no queremos es pagarle. Sánchez alarga una semana más sus vacaciones hasta el 26 de agosto. Oigan, que hace récord en verano, 25 días. Ha optado el presidente por alargar sus vacaciones de verano y gozar de más días de libranza que nunca desde que fue elegido presidente. Aunque la previsión inicial era reunir el Consejo de Ministros este mismo martes 20 de agosto para activar así el nuevo curso político, el presidente finalmente no ha decidido que no reúne a nadie hasta el martes 27 de agosto. Teniendo en cuenta que se marchó de vacaciones, recuerdan, el día 31 de julio, se lo contábamos en este programa, cuando tuvo su último acto público, la rueda de prensa de balance y desde entonces no ha figurado en su agenda ningún compromiso. Pedro Sánchez habrá disfrutado este verano de 26 días de vacaciones. Fíjense ustedes que comenzábamos el programa, ¿verdad? Diciendo que la apertura judicial es la más desoladora de toda la historia. Sin presidente a la vista, con un fiscal general en la cuerda floja, en vilo. ¿Le parece que me voy a tirar una semana más en Lanzarote? Claro que con esas compañías que tiene vaya usted a saber, ¿no? Bueno, es necesario que cargue pilas. Yo estoy de acuerdo con que un presidente de gobierno tiene muchísima tensión y más en un momento en el que vive no solamente España, sino el mundo tan intenso. Ojo, y con su propia familia, tampoco lo ayudemos. Y su propia situación política y personal. Es cierto que 25 días no se lo pueden permitir muchas de las familias de este país. Muchísimas de las familias que le votan a él, muchísimas familias que votan al PSOE, no se pueden permitir eso. Pero yo estoy... Debería dar ejemplo. Bueno, pero en cualquier caso es cierto que un presidente de gobierno necesita descansar, desconectar y tal. Es cierto que ha seguido haciendo algunas cosas y que podía haber hecho alguna actividad como recibir, que lo va a recibir posteriormente, pero como recibir al presidente de la Comunidad de Canarias teniendo en cuenta la situación que vive de la llegada masiva de inmigración de inmigrantes ilegales podía haber recibido. Pero bueno, ha hecho también algo de política allí, supongo, con sus encuentros con el señor Zapatero, que está veraneando por allí también en las islas, y con el señor Illa, que ha ido a rendirle pleitesía y a descansar también en unos días, haciendo caso omiso de la celebración del acto de homenaje al atentado que hubo el 17 de agosto del 2017. Pues yo voy a negar la mayor. Yo entiendo que el presidente del gobierno tiene derecho a vacaciones como cualquier de nosotros. Se marcha una semana o 15 días, como hacemos el común de los mortales, cuando podemos permitirnoslo. En la situación económica que tiene España, aunque los datos que dice el INE sean buenos, recordemos que el gobierno de Pedro Sánchez cambió al director general del INE nada más llegar porque no le gustaban los datos que estaban saliendo, debería de estar al frente del cañón. Con la crisis inmigratoria que hay, mucho más. Eso va a empezar. Luis, no son 26 días lo que este señor se va a tomar este año de vacaciones. Con los 5 de abril son 31. Más la gira que va a prender por Senegal, Mauritania y no recuerdo el tercero de los países, la próxima semana van a ser 35, 36 días lo que va a estar sin aparecer por Moncloa. Es muy triste o muy grave, depende cómo lo veamos, cómo este señor en un palacio real como es el de la Mareta se dedica a recibir al expresidente del gobierno Rodríguez Zapatero, a Illa y demás. No sabemos quién han estado tramando. Y a Marlaska, recordemos. Y al ministro Marlaska, que bastante tiene que esconder, y ahí sí que han debido de estar tramando la operación Puigdemont, probablemente. No, es que al final hay que poner todos los puntos sobre las IES. Hombre, se podría haber dedicado también estas vacaciones a hacer unas vacaciones más familiares y haber reunido a su hermano, a su esposa. Y a su cuñada. A su cuñada china. A su cuñada japonesa. Sí, claro, presentar en sociedad a su cuñada japonesa. Yo la duda que tengo es si se la va a llevar a Mauritania. Ya veremos, ya veremos. Aparte de la broma, es cierto que los resultados económicos de este país, maquillados por línea desde mi punto de vista, no son tan optimistas como parece. Mira los datos del paro del mes de julio. Lo drástico que fueron. No solamente eso, sino la deuda pública. La deuda pública se ha disparatado. Un 9% en los últimos meses. Estamos en 1.625.000 millones de deuda pública. Es decir, es el 108% del PIB de este país. Y Luis, más de 4 millones y medio de parados, aunque nos digan que hay 2 millones. Más de 4 millones y medio de parados que hay en España. En fin, señores, el INE puede decir misa, pero hay una realidad de la España, perdón, que se levanta a primera hora, y es que no llega el dinero para hacer la compra. Es que las personas que van a comprar alimentos para sus familias se dan cuenta que en apenas un año hay productos que se han doblado. No voy a hacer el recurso faquilón del aceite de oliva. Yo hablo de todos los productos y hay personas que no se han podido ir de vacaciones. El otro día, cuando el presidente del gobierno sacaba pecho sobre la buena situación económica que vive el país gracias a sus esfuerzos y desvelos, yo le escribí en un tuit y le decía, presidente, le niego la mayor. Esta tarde está en un centro comercial, obviamente no voy a decir el nombre, y he visto un matrimonio que han cogido una sandía. Las sandías habitualmente suelen pesar 6 o 7 kilos, más o menos, pues tenía un coste de 7 euros y medio, y le ha dicho el marido a la mujer, miento, la mujer era el marido, vamos a dejar la sandía porque es bastante cara, vamos a coger otra más pequeña. Diez minutos después, en el mismo centro comercial, había un matrimonio hablando sobre si el marido se compraba un bañador o se compraban dos. Y le dijo, no, dice, cógete uno y el más barato, el que esté de oferta. En un mismo centro comercial, una tarde, por el 8 o el 9 de agosto, en Madrid. Esa es la realidad que viven las familias españolas. No pueden comprar una sandía de 7 u 8 kilos, que cuesta 7 euros y medio. No pueden comprar una sandía, literalmente. A lo mejor también tenemos que tirar de la situación económica. Lo comprobábamos además en este programa y no hace muchas fechas con el titular del Mundo al Rojo, cómo los españoles habían perdido ese poder adquisitivo, cómo los ciudadanos de España se habían acostumbrado a no poder poner la calefacción en invierno. Y hoy, en verano, queridos amigos, estoy convencida que muchos de ustedes están haciendo verdaderos quebraderos de cabeza para ver si pueden encender el aire acondicionado. La situación de España es caótica. Bueno, más o menos, la situación de España, económicamente, bien lo decís, pero también es muy contradictoria. Bueno, hoy día mejor que no lo encienda, porque puede ser uno de los días más caros de la luz que hay en los últimos meses. Este 20 de agosto. Hagan el favor de coger el abanico en medio del aire acondicionado. Pero es muy contradictorio, porque de la misma manera que tú dices eso, que lo dices correctamente, porque lo has comprobado tú en primera persona, de los casos de los supermercados, Madrid está vacío. Es decir, Madrid se ha ido, todo el mundo, es decir, están a reventar las playas de no sé dónde, las playas de no sé qué. Pero Madrid tiene truco, Luis. Hay muchos madrileños que tienen piso en la costa, o apartamento, y tiene pueblo. Y que se puede ir al pueblo. Que si te vas al pueblo, lo que cambia es el bolso de ropa. Quisiera aprovechar, decía Fran Trejo, que va a empalmar el presidente del gobierno con esa gira por varios países, entre otras, por Mauritania. Y yo no puedo evitar preguntar si se va a llevar a la cuñada. A ver, yo no sé si es cuñada o no es cuñada. Yo lo que he leído en la prensa que es la protegida del ministro Álvarez. Del ministro Álvarez. Hablamos de la pareja japonesa del hermano de Sánchez. Eso es, de David Azagra, a la postre de David Sánchez Pérez. A la postre de David Azagra. Y para la cual, presuntamente, se había preparado un puesto en la Organización Mundial del Turismo tras una suculenta subvención del gobierno de España. Entonces, bueno, yo creo que... No sé si es Ateo Iro o Manos Limpia la que ha pedido a la juez Bielman Badajoz que también cite a declarar a esta señora. Porque yo creo que es importante saber cuáles son los motivos por los que llegó a ese puesto de alta dirección. Porque no ha entrado de secretaria, no ha entrado en un cargo de alta dirección. Y al igual que existen los correos electrónicos, o como hemos visto estos días, de la creación de los despachos y del puesto de trabajo de David Azagra en Badajoz, también existirán los mismos correos sobre la presunta creación de este puesto de trabajo en la Organización del Turismo. Lo que pasa es que hay que ser rápidos y trabajarlos porque si no, van a intentar de hacer lo mismo que alguien intentó hacer en la Universidad Complutense de Madrid tratando de eliminar la sociedad ZINMARC de la catedral de la señora Gómez. Yo creo que ahí hay que ser muy rápidos y tratar de incautar ese tipo de correos. Porque al final estamos hablando de medio millón de euros y puede parecer que no es nada. Pero ese medio millón de euros de subvención a la OMT más las oficinas que se le regalaron por 40 años más el arreglo de esas oficinas, eso sale de los bolsillos de nosotros, de todos nuestros televidentes y de todos nuestros compatriotas. Esa suma de todas esas cosas, más otras muchas cosas evidentemente, hacen que tengamos un déficit del 108% sobre nuestro PIB. En cualquier caso, no sé de qué os sorprendéis porque en este país no hay nada como la familia y así lo estamos viendo ahora con el gobierno de Illa. Es decir, no hay nada como la familia y el señor Illa, nada más llegar a su despacho en la Generalitat, está metiendo a todo el mundo, al primo del secretario de la organización de no sé qué, al sobrino del alcalde, de no sé cuándo, a todo el Partido Socialista. Porque una de las cosas que les ha llevado más tiempo negociar era el mantenimiento de toda la estructura de los independentistas de Esquerra Republicana, de mantener toda esa estructura dentro de las que el gobierno. Ampliar la estructura. Sí, claro. Ampliar la estructura. Si aquí da igual, si lo pagamos nosotros. Es que también tenemos más funcionarios, que a veces hay más puestos de personal de la administración. Exacto. No, pero de personal de confianza de la administración. Es decir, es que no nos sorprende nada. Es decir, todas las líneas rojas que nos sorprendían en anteriores gobiernos, este gobierno las está sobrepasando y ya no nos sorprende nada. No nos sorprende nada y dejamos apartados cosas fundamentales. Es decir, a mí me preocupa mucho lo de Begoña y lo del señor hermano del presidente. Pero me preocupa mucho más que una organización terrorista felicidad a nuestro presidente de gobierno. Es decir, que una organización como jamás felicita al presidente del gobierno por el tema de la crisis de tal. Me preocupa mucho más que el presidente de este gobierno no haya dicho nada desde hace no sé cuánto tiempo por la crisis que estamos viviendo con un país hermano, que es Venezuela. Eso sí que me preocupa mucho más. Probablemente que eso. Pero es que todas las líneas rojas de este gobierno las van superando y nosotros lo vamos asumiendo con naturalidad. Tiene una solución muy fácil y ya que el Partido Popular siempre está diciendo soluciones tiene una solución muy fácil y es la modificación de la ley electoral. En el momento que modifiquemos la ley electoral vamos o a mayorías o vamos a segunda vuelta que nos dan un gobierno o bien de derecha o bien de izquierda. Pero nos evitamos gobiernos que dependan de los nacionalismos. En este caso depende de los independentistas, depende de los proetarras y depende de los de las nueces. Es decir, el Partido Nacionalista Vasco con lo cual mientras Sánchez tenga la suerte de poder montar un gobierno con toda esa escoria política vamos a sufrir todo lo que estamos sufriendo. Con 121 diputados. 121 diputados que probablemente es uno de los... Sí Luis, pero suma 176 con toda la base. No, no, evidentemente pero sí, tiene todo el derecho del mundo porque la democracia es eso. Por supuesto, por supuesto. Es uno de los peores resultados que tiene el Partido Socialista en su historia con 121 diputados en el Congreso Nacional y que estamos viviendo una situación de política interior pero también de imagen internacional tremenda. Hemos tenido miembros de este gobierno que han felicito al señor Maduro al día siguiente de una estafa política como ha sido la señora Mónica García por ejemplo. Veremos hoy cómo Zapatero ha sido denunciado por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Ayer precisamente contábamos a nuestros telespectadores cómo los amigos los socios de Pedro Sánchez le están animando a que reconozca el fraude de Venezuela como lícito y sabemos todos de quienes estamos hablando. Venga que es verano y qué pasa en verano que queremos lucir tipazo que no están a tiempo eso lo dirán ustedes. Les voy a hacer una sugerencia para que se quiten de encima dos kilos en 48 horas que sí y con garantías verán si les gustaría perder unos kilitos de más volver a utilizar pues aquellas prendas que tanto les gustaban esos bikinis esos bañadores Naturhaus les trae la forma más rápida y también la más eficaz de hacerlo. miren en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre porque el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida lo hacemos con asuntos muy potentes que no les adelanto pero que les van a entusiasmar ya verán. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol